Música Muy bien, estamos con Jorge García Castaño, es concejal de los distritos de Centro y Chamberí y nos abran las puertas de la Junta de Centro del Distrito, aquí. Muchas gracias por recibirnos, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Son muchos los asuntos a tratar en Centro y pocos los minutos, así que procuraremos condensar todas las preguntas en este tiempo y te quería preguntar en primer lugar, aquí en el Centro, yo no sé si tú estuviste en aquel momento en la acampada del 15M en Sol y si en aquel momento te imaginabas que podrías llegar a ser concejal de este distrito de Centro. Estuvimos muchas horas en la acampada de Sol, yo era concejal de Izquierda Unida, o sea que yo ya conocía un poco el ayuntamiento, pero desde luego en ese momento no me esperaba que fuéramos a ganar las próximas elecciones. Sí que me lo esperé a mitad de mandato, veía que había posibilidades, que había una fuerza social muy potente y que eso se podía transformar en una victoria en la Ciudad de Madrid. Tuve la oportunidad de charlar contigo también hace unos meses, como tío de entrada como concejal, y entonces nos dijiste que Centro es un distrito donde viven personas y no un parque temático. Yo creo que esto es posible con las nuevas áreas de prioridad residencial que se van a llevar a cabo. Claro, este no es un centro como otros centros pequeños, históricos, que puedes peatonalizar y espectacularizar, digamos. Aquí viven en este distrito 146.000 personas, yo espero que sigan viviendo muchas de ellas cuando acabe mi mandato y es muy importante que se pueda vivir a gusto. Y en ese sentido las áreas de prioridad residencial son una necesidad urgente. Yo creo que ya llegamos tarde, pero que en todo caso tenemos que llegar lo menos tarde posible. Yo creo que vamos a ir rápido y yo también ahí quiero empujar a mis compañeros de corporación a que sea lo antes posible. Además, con los episodios de contaminación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, es muy urgente. Eso te iba a preguntar también. Ahora que me hablas de la contaminación te vamos a preguntar por eso si lo has notado mucho el lío este con el protocolo de la contaminación en Madrid, si es suficiente con cortar el Paseo del Prado, por ejemplo, los domingos. Y quería que me dieras tu opinión acerca de la afirmación de Aguirre, que me imagino que conoces, que dice que el 17% de la contaminación por óxido de nitrógeno provienen de los autobuses de la MT. Bueno, yo creo que el protocolo actual no es suficiente y que evidentemente las medidas del Paseo del Prado y tal tienen que ver más con lo simbólico y con la recuperación del espacio público, del espacio urbano, por la gente. Lo que yo creo que tenemos entre manos para el próximo año, para los próximos dos años, que es quizá una de las operaciones urbanas más potentes de esta legislatura, tiene que ver con las áreas de prioridad residencial, con el fomento muy duro de la bicicleta como medio de transporte en la enmienda central y también con operaciones que yo creo van a mejorar mucho las cosas en Plaza España, Gran Vía, Bailén y en Atocha, Benavente, Carretas. Todo eso junto puede dar un centro bastante más vivible y desde luego con muchas menos emisiones. Pero cuando hablamos de los coches, el problema para mí en centro no tiene que ver solo con las emisiones, sino que tiene mucho que ver con el espacio público. Por las cifras que del propio Ayuntamiento de Madrid, el 42% del espacio libre de la ciudad está usado por peatones. El resto, que es la mayoría, es circulación y aparcamiento. Eso es lo que no es razonable. Sobre todo en una zona de calles estrechas, un distrito muy consolidado como es el centro, lo razonable es buscar ahí el espacio donde está. ¿Y qué opinión te merece esta afirmación de Aguirre que ha dicho hoy? Es que yo últimamente no entiendo muy bien Aguirre. Hoy me ha gustado que la he visto preocupada por la contaminación y eso seguro es un avance importante. El otro día no la vi contraria a las áreas de prioridad residencial. Bueno, nosotros cuanto más consenso haya, mejor. Nosotros ahora queremos renovar la flota de la MT. Lo que se estima que debe ser la vida razonable de un autobús de MT son nueve años. Tenemos la flota buena parte por encima y necesitamos hacer inversiones y hacer renovación. Yo lo que espero es que nos ayude en la negociación con el consorcio. Necesitamos más financiación para la MT. Si Aguirre está de acuerdo, pues yo creo que ella, que es la presidenta del Partido Popular en Madrid, podría ayudarnos con el gobierno regional. Nos preguntan en Periscope, hablamos ahora de instalaciones deportivas, porque tenemos que decir que estamos retransmitiendo también en streaming. Nos hablan de instalaciones deportivas, que necesitan en Centro Sur un polideportivo. Nos comentan por aquí. Bueno, ahí estamos. Hay cosas que van a ponerse en marcha ya, que es la instalación en Barceló, que se va a empezar a llegar en abril a entrar en funcionamiento. Hemos programado ya en estos presupuestos una instalación deportiva y seguramente con alguna dotación más en el barrio de las Letras, en la calle Fúcar, y evidentemente queda lo que tiene que ver con el polideportivo de la latina, de la cebada. Eso no está presupuestado este año. Esperamos este año de hacer todo el proceso más participativo con la gente y luego con todos los actores implicados. Hay un mercado, hay una asociación de comerciantes, hay un parking. Es un proyecto que no es fácil. Yo creo que el proyecto antiguo del Partido Popular no es viable y no es deseable y tenemos que hacer un nuevo proyecto, pero eso lo queremos hacer con participación de la gente. Así que igual tardamos un poco más, pero yo creo que merece la pena tardar un poco más y hacerlo mejor y no dar más bandazos en un proyecto que lleva tantos tiempos frustrado. Por otra parte, muchos vecinos de aquí del distrito piden también que se revise, en opinión de ellos, el excesivo número de terrazas que invaden el espacio público. No sé si esto lo habéis revisado, lo estáis estudiando. Estamos estudiando. Yo creo que la última normativa que se ha aprobado sobre terrazas requiere una revisión. Es normal. Cualquier normativa de este tipo requiere revisarse a los pocos años, porque yo creo que he traído bastantes cambios. La cosa no se trata de revisar autorizaciones de terrazas actualmente autorizadas. Nosotros lo que estamos intentando es, primero, que se cumpla lo autorizado. Estamos en niveles de incumplimiento brutales, impropios de un país occidental. Esto no pasa en ningún sitio de Europa. Primero, que se cumpla. Y luego yo creo que tenemos que empezar, y es lo que estamos intentando con hosteleros y con vecinos, empezar a trabajar algunas zonas que están especialmente colmatadas y ahí nuestra intención es definir y diseñar y acordar con hosteleros y con vecinos el espacio utilizable por terrazas. Y a partir de ahí, eso se tiene que repartir entre los establecimientos hosteleros que tengan fachada ahí, digamos. No se trata de decir, el espacio para terrazas no puede crecer de forma indefinida. Tiene que haber espacio para el tránsito. No puede ser que tú vayas por la latina en algún momento con un carrito, con tu niño, y tengas que salirte a la calzada. Eso es lo que estás diciendo precisamente aquí, que hay muchas que no dejan paso a los vecinos y entonces ese es el problema, ¿no? Yo creo que no tiene tanto que ver con lo que se ha autorizado, que quizá también sea excesivo, sino sobre todo con lo que se incumple. Y bueno, estamos intentando que el incumplimiento sea menor. ¿Qué hacemos con los pequeños comerciantes? Parece que están en extinción en el centro, cada vez hay más franquicias, grandes locales, ¿se hace algo por ellos? Nosotros estamos hablando con todas las asociaciones de comerciantes y de hosteleros y todo lo que tenga que ver con diversificación comercial y con apoyo al pequeño comercio lo vamos a apoyar y lo vamos a impulsar. Y eso yo creo que pueden dar fe de ello las asociaciones de comerciantes. Evidentemente, digamos que peleamos contra unas tendencias profundas muy poderosas, no solo madrileñas sino internacionales. Entonces a veces el trabajo, el gran trabajo o el fuerte trabajo va a tener efectos más limitados de lo que queríamos, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que saber que estamos peleando contra corrientes muy profundas y que no es fácil, ¿no? Creo que hacen falta, y aquí también me dirijo a mis compañeros de gobierno, algún instrumento urbanístico, de normativa urbanística más para apoyar el pequeño comercio y para catalogar y proteger algunos usos. Hablamos de primar. No sé si compras allí la ropa. Este jersey es de primar. Este jersey es de primar. Me confieso. Fui el otro día a... Y saliste vivo de La Habana. Yo soy sociólogo y, aunque eso yo creo que roza más la antropología, lo que ahí sucede, ¿no? Bueno, desde luego es un modelo de negocio muy interesante, muy potente, ¿no? A ver qué efectos trae, ¿no? Yo creo que eso va a tener efectos colaterales, no solo sobre el pequeño comercio, sino sobre otras cadenas semejantes, porque los precios no tienen nada que ver con otras del sector. Totalmente. Cambiamos totalmente. Nos vamos a la parte cultural. No sé si se puede visitar la tumba de Cervantes en las Trinitarias. ¿Esto se puede ir? Pidiendo cita. Eso tenemos que... El otro día estoy hablando con la concejala de Cultura. Bueno, hay varias cosas que tenemos que trabajar para mejorar los horarios de visita, ¿no? Bueno, en la tumba de Cervantes se ha gastado un dinero público en hacer las excavaciones. Hay muchas cosas muy interesantes. Desde el punto de vista científico, además de Cervantes, yo estuve el otro día con las trabajadoras e investigadoras que están ahora mismo allí, hay cosas tremendamente interesantes y que se han abandonado y prácticamente no hay presupuesto para acabar. Yo creo que tenemos que gastar un poquito más de presupuesto para acabar la investigación, porque no todo es el espectáculo, sino que lo que tiene interés científico, antropológico, histórico, tenemos que acabarlo. Y luego tenemos que llegar a un acuerdo mejor. O sea, yo comprendo que las monjas no son vías turísticas, ni son un establecimiento hotelero, ¿no? Ni tienen por qué dedicarse a estas cosas. Así que yo creo que nosotros como ayuntamiento tenemos que ayudar un poco y ponernos de acuerdo para que se pueda mejorar un poco la cosa. Vamos a acabar ya la transmisión en Periscope. Sí que es verdad que están discutiendo bastante sobre lo del asunto todavía de las terrazas. Está hablando aquí un comerciante de centro, y vamos a acabar con esto, de que el otro día puso un tótem con precios y fue la policía municipal a sancionarle. Claro, me imagino que incumpliría de algún modo, de alguna manera, la normativa. Sí, es que la gente no puede poner tótem con precios por la calle, porque si no, esto se parecería más a algunas ciudades sudamericanas o africanas o de la India. O sea, quiero decir, el espacio público es de todos, no genera derechos, no se puede hacer uso del espacio público sin autorización. Pero ahora que estáis, por ejemplo, con las iniciativas ciudadanas, si, por ejemplo, alguna de ellas pidiera modificar alguna de las ordenanzas que hay de anteriores grupos municipales o que han autorizado esos grupos municipales o aprobado, ¿se podrían retrotraer o se podrían modificar esas ordenanzas gracias a alguna petición vecinal? Sí, sí, claro, por eso están. Y además, quiero decir, por ejemplo, sobre la ordenanza de terrazas hay un clamor de las acciones de vecinos del centro. Bueno, yo creo que seguramente tampoco lleven toda la razón, pero sí muestran una pulsión, una tensión que hay sobre los efectos que ha traído una normativa. Eso, por un lado, como mecanismo participativo y por otro lado, que solo sea como mecanismo de información. Nos hace ver que ahí hay un problema de algún tipo y que tenemos que tocar esa normativa. Ahora, nosotros no tenemos intención de hacer ordenanzas de orden y mando, se trata de sentar a todos los actores y de ver cómo podemos racionalizar el uso del espacio. Es decir, en una gran ciudad se superponen en el mismo espacio y en el mismo tiempo muchas legitimidades, muchos derechos y muchos intereses. Casi todos son legítimos, pero de alguna manera hay que gestionarlos y hay que ordenarlos, porque no pueden prevalecer siempre unos sobre otros. Con esa racionalización nos quedamos, despedimos a la gente de internet, seguimos para el distrito, pueden ver la entrevista completa en eldistrito.es y seguimos hablando, y ahora en concreto, del proyecto Canalejas, que es uno de los más grandes que tenemos aquí y más complejos en el centro. Bueno, dicen algunos que el ayuntamiento está paralizando los grandes proyectos, llámese Operación Chamartín, que lleva ya mucho tiempo, o llámese otros. ¿Qué pasa con esto de Canalejas? Bueno, Canalejas yo creo que en su momento fue un caso de urbanismo a la carta, que no debería haber sucedido como sucedió. En todo caso, nosotros nos encontramos ya una herida en la ciudad y un sitio donde solo había un gran agujero y una fachada, y de alguna manera teníamos que dar salida a la situación. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Canalejas es que se tire cinco años más así. De alguna manera había que salir de la situación, yo creo que lo que se ha negociado desde el ayuntamiento mejora algo el proyecto. Seguramente a nosotros nos hubiera gustado otro proyecto, pero es un terreno privado, es un proyecto iniciado, la justicia también tiene que decir cosas, pero bueno, ya las está diciendo, pero yo creo que en este momento lo que interesa es que se acabe cuanto antes. Otro gran proyecto que me hablabas antes es la regeneración de la Plaza de España. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, ahora iniciamos todo un proceso de participación que acabará en un concurso internacional de ideas. Queremos que haya muchas vías de participación en todo el proceso. Yo creo que sí, es decir, es un proyecto que igual se tenía que haber hecho hace muchos años, que yo creo que como es muy complejo se ha ido dejando pasar, pero que es un proyecto que en mi opinión tiene que solucionar un tema. Venimos del distrito centro, que es un distrito muy denso y con muy pocas zonas verdes, y tiene que solucionar el tránsito, la transición desde el centro hacia Madre Río y Casa de Campo, que en realidad están a cinco y a diez minutos. Sin embargo, mentalmente están muy lejos, porque a nadie se le ocurre bajar por la cuesta con seis carreles para arriba, o no me acuerdo cuántos hay ahora. Entonces yo creo que tiene que solucionar eso. Es decir, aparte de que Plaza de España tenga más vida, que es importante, yo creo que es un problema sobre todo de circulación. Y es un problema de cómo se conecta el centro de la ciudad con Madre Río y con Casa de Campo, que están al lado. Y creo que eso va a cerrar otra de las heridas de la ciudad. Cerca de allí está el edificio España, del millonario chino Wang Hianlin. Le preguntamos el otro día a la concejal del distrito latino Icarabanchel, con motivo de los terrenos de la operación Campamento, si había visto al chino pasearse por allí. Yo no sé si lo habéis visto por aquí por centro, ¿sabéis algo de él aquí en la Junta? No le conozco, vamos, yo conozco a gente que está trabajando en su empresa aquí, pero vamos, no conozco al dueño. ¿Y qué te han transmitido los...? No, bueno, yo creo que van a hacer lo que tienen que hacer. Ellos han comprado un edificio que tiene protegida la fachada. Es decir, nosotros tenemos que buscar soluciones para que... Es verdad que es un edificio que solo está dando problemas, que no aporta nada ahora mismo, y que además puede agravarse el deterioro si no pasa nada en un tiempo. Y de alguna manera hay que buscar un entendimiento entre todas las partes. Pero ese entendimiento no pasa por ir al urbanismo a la carta. Es decir, ese entendimiento pasa por solucionar el tema, que en este caso se trata de buscar una solución constructiva para que la fachada no dé problemas durante la construcción y el rediseño del resto del edificio, y en eso tienen que estar trabajando, ¿no? Y yo creo que están en eso. ¿Se va a respetar la fachada entonces? Sí, ya digo que a mí no es una fachada que me guste especialmente, ¿no? Pero eso, se trata de un tema más de principio que otra cosa, ¿no? Pues yo creo que las operaciones que nos hemos encontrado ya muy avanzadas, de urbanismo a la carta, tenemos que darle solución, pero no podemos generar precedentes, ¿no? Es decir, si vas a comprar un edificio que tiene protegida la fachada, pues hay que buscar soluciones constructivas para respetar esas protecciones, ¿no? Y ya digo que yo no sé ni siquiera si está bien protegida o mal protegida. Yo no soy un edificio al que no le tengo especial cariño. Ajá. ¿Y a qué edificio le tienes especial cariño? De centro a muchísimos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un patrimonio, vamos, en los dos tesis que llevo yo. ¿Chamberí? En Chamberí Centro el patrimonio arquitectónico es tremendo, ¿no? En Chamberí tenemos, por ejemplo, el Hospital de Maudes, ¿no? Que es de Palacios, que es uno de los grandes arquitectos de Madrid, y es muy espectacular, ¿no? Como todas las obras de Palacios. Y en centros que no hay más que darse una vuelta. O sea, aquí en la Plaza de la Villa tenemos unos edificios espectaculares y además bien restaurados. Totalmente. Sin salirnos todavía de centro, hay una realidad, que es la calle Montera, que es la prostitución. Sí que es verdad que, desvinculando igual la prostitución que se ejerce sin explotación, ¿de qué manera puede actuar la policía municipal o qué competencias tiene centro para actuar sobre esos proxenetas? Y de alguna manera también la Policía Nacional ha actuado, no sé, ¿se puede ejercer alguna presión o algo? Hay vecinos también que se ejerzan de eso. Bueno, evidentemente este es un problema que no aspiro a solucionar yo, ¿no? Y que yo creo que se puede paliar, se puede mejorar, pero que sería muy presuntuoso decir que yo tengo una solución para el tema. En todo caso, yo creo que hay que tener algunas cuestiones de principios, ¿no? Es decir, la prostitución en el 95% se ejerce por pura explotación, tráfico de personas y cosas peores, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar básicamente, ¿no? En grandes números ese es el problema, ¿no? Es decir, no podemos idealizar otras formas de prostitución porque son una minoría muy minoritaria. En mi opinión, y esto es un tema súper controvertido dentro del movimiento feminista, dentro de los movimientos vecinales, y además que requiere un debate mucho más amplio que yo, que no tengo, o sea, que no tengo, no soy un experto en el tema, pero en mi opinión creo que la legislación tiene que buscar penalizar básicamente al cliente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer más incómodo eso, ¿no? Es decir, la idea de legalizarlo y taparlo a mí no me motiva en absoluto, ¿no? No, y esconderlo tampoco, ¿no? Estamos hablando en grandes números, sobre todo, de tráfico de personas y estamos hablando de un problema que no es neutro moralmente, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que... no podemos ser neutros tampoco como administración. Me imagino que tampoco neutros con la violencia de género, se habrá en lacras y que hemos visto que hoy se ha guardado un minuto de silencio los diferentes edificios municipales y se están llevando a cabo actividades aquí en centro, ¿no?, para la igualdad. Sí, la mayor parte de competencias están en las áreas, ¿no?, pero bueno, nosotros vamos a intentar llevar algunas iniciativas que tienen que ver sobre todo con el espacio público, ¿no?, sobre los espacios deportivos, tanto en los centros educativos como en las instalaciones deportivas básicas, que cualquier observador ve que están utilizados prácticamente solo por hombres, ¿no?, y eso de alguna manera tiene que ver con el diseño y con la gestión, ¿no? Y ahí, este mes de diciembre vamos a tener una primera experiencia, unas jornadas aquí en centro. Y luego también con el espacio público, con la vía pública, ¿no?, y con los locales de ocio. Ahí vamos a intentar plantear unas campañas de respeto. Es decir, tenemos suerte de tener una ciudad que es segura, que se puede andar por casi toda la ciudad por la noche sin problemas, pero uno más que otros, ¿no? Yo creo que la sensación de peligrosidad y la experiencia que pasa, un hombre cuando vuelve a casa a las tres de la mañana por el centro o una mujer no es la misma. Bueno, tenemos que intentar que se parezcan lo más posible, ¿no?, y que la sensación de seguridad para unos y para otros sea lo más fuerte posible. Y para eso vamos a contar con los establecimientos de hostelería también, ¿no?, con los bares, intentar hacer campañas no tanto contra el acoso, sino por el respeto, ¿no? Y yo creo que es importante. Hablaras de la peligrosidad. ¿Los vecinos de centro se tienen que sentir seguros después de lo que ha pasado en París? Sí, vamos, o sea, yo creo que, es decir, también, si miramos los índices de criminalidad, y, bueno, yo creo que estamos en una ciudad estupenda, ¿no?, y eso es porque se ha trabajado bien y también por cosas que tienen que ver también con otras ciudades de nuestro país, ¿no?, que, bueno, pues tienen esa ventaja, esa cosa tremendamente positiva de calles vivas que permiten que la percepción de seguridad sea muy grande y la seguridad en número sea importante. Si hablamos de atendados terroristas, bueno, yo creo que la policía está haciendo su trabajo y que lo está haciendo muy bien y que yo creo que no podemos pensar otra cosa que estamos seguros, ¿no? Es decir, empezar a pensar en otras cuestiones nos llevaría a una locura y a perder la vida en el espacio público, ¿no?, que precisamente yo creo que es de lo que mejor, de lo más orgullosos que podemos sentirnos en Madrid. Nos vamos a Chamberí. Ayer hubo vecinos que se quejaron de que se cambiara el uso recreativo a comercial de los cines Roxy, una cosa que ya se hizo en el Pleno, los cines Roxy de Foncarral que cerraron para que sea un supermercado. No sé qué opinión de que merece. A mí no me gusta, es un procedimiento antiguo, o sea, los cines Roxy, algunos medios lo han planteado como si ahora hubiera unos cines que son Roxy y que tienen películas y mañana podrás ser un supermercado, bueno, los cines Roxy están cerrados desde hace tiempo. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún instrumento urbanístico que permita proteger los usos. Es decir, de tal manera... ¿Se pasó con el café comercial igual? Exacto, ¿no? Bueno, el café comercial al final le ha habido algún tipo de protección de los interiores, ¿no? Pero el problema es proteger los usos. Entonces, ¿cuál es el problema de la calle Foncarral en general? Que la calle Foncarral puede acabar funcionando como gran vía, ¿no? Es decir, que los grandes cines, que son grandes contenedores, sirvan para grandes espacios comerciales de las cadenas de siempre, de las marcas de siempre. Yo creo que es una pérdida de riqueza cultural y de pérdida de personalidad de los barrios. Vamos a intentar cambiarlo. No lo tenemos fácil legalmente, ¿no? En todo caso, los cines Rocks y nosotros lo hemos tenido que hacer porque es un... Es decir, tú la licenciada la tienes que dar de perceptivamente, ¿no? Eso es un acto arreglado y no tienes otras posibilidades. Esta semana pasada hemos estado reunidos con los propietarios de los teatros de Chamberí. La semana que viene nos veremos con los propietarios de los cines, ¿no? La idea es generar una gran alianza cultural en Chamberí que nos permita que tiren para adelante algunas empresas culturales. Pero bueno, siempre vamos sobre los cines, siempre vamos a tener una presión muy fuerte. Es una presión inmobiliaria, una presión de... Ya digo, de tendencias profundas, que es la que sufrimos en centro. Pues la calle que es más centro de Chamberí desde siempre, que es Fuencarral, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿no estás de acuerdo igual con la afirmación de tu compañero, José Manuel Calvo, de que esto es una evolución en el tiempo y entonces por eso se tenía que cambiar ese uso? Sí, eso es lo que ha pasado. Yo creo que lo que ha dicho José Manuel explica bien lo que ha pasado. Creo que tenemos que darle vueltas a ver cómo conseguimos. No es fácil, ¿eh? Pero podría ser igual como los cines Luchana. Fíjate, se han transformado en unos teatros, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, ojalá. Ojalá. El problema es que lo que puede pagar en el mercado una gran cadena no tiene nada que ver, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, ya digo. Por un lado, fomentando la actividad comercial y la actividad de las empresas culturales del distrito y, por otro lado, buscando algún recurso normativo urbanístico que permita frenar algunas tendencias. Me has dicho que has mantenido reuniones con empresarios de teatros. Ahí tenemos, por ejemplo, el Teatro Galileo, el antiguo tanatorio, que dicen que no va mucha gente a ese teatro. No sé si dicen que está maldito por ser un antiguo tanatorio. No sé, ¿se le puede dar, como dices, una vuelta a esa cultura? ¿Cuándo tenéis pensado darle forma igual a ese proyecto del que me has hablado antes? La idea es ir a unas... Estamos ahora reuniéndonos con distintos sectores, ¿no? Con teatros, con cines, con salas de conciertos, con museos, con todo lo que hay en el distrito, ¿no? Es un distrito súper rico en instituciones culturales de todo tipo y educativas. La institución libre de enseñanza es histórico por eso, ¿no? Y ese es su valor principal, en mi opinión, ¿no? Y entonces vamos a intentar ir a finales de enero, principios de febrero, a unas jornadas que empiecen a marcar, primero, que nos junten a todos, que permitan empezar a construir una alianza público-privada para buscar una política estratégica que tenga que ver con la cultura y con la búsqueda de una identidad fuerte del distrito en torno a la cultura y la educación, ¿no? También tenemos muchas sedes de la Universidad Complutense, de otras universidades, yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Y la idea es juntarse, ¿no? También es cierto que hay poquísimo asociacionismo en Sanbrí, es decir, que cuesta juntarse, y lo primero que estamos intentando hacer es juntarnos, ¿no? Y hacer un mapa fuerte de recursos que hay, que hay muchísimos, y yo creo que puede ser el gran distrito cultural de la ciudad, ¿no? Lo de los sanatorios es que en Sanbrí hay una zona que está construida sobre cementerios, ¿no? Antes de 1860, del ensanche, pues había tres cementerios, ¿no? Puede ser que algunos espacios culturales estén malditos, o no sé. Sí, seguramente haya algunos fantasmas por ahí, pero bueno, yo creo que no solo en el Galileo, ¿eh? Hay muchas zonas que es... Hay muchas zonas donde pueden haber fantasmas. Espero que estos fantasmas no estén en el Betillai y se pueda ver en 2016. Hombre, en 2016 yo creo que es imposible. En 2016 empezaremos, ¿no? Pero eso va a ser... es complicado. Yo creo que va a haber que hacer un plan especial y es una rehabilitación muy complicada. Yo creo que igual no tan cara como lenta, ¿no? Pero evidentemente va a ser otro de los puntos de atracción, ¿no? Queremos, además, buscar una rehabilitación que vincule mucho a la gente, ¿no? Es decir, no que caiga como un cascote ahí, otra instalación cultural deportiva, sino que... es decir, vincular mucho la ciudadanía a la recuperación del patrimonio, a la lucha por la defensa del patrimonio y a generar un nuevo espacio en el distrito, ¿no? Y al resto de instituciones culturales. Y yo creo que si lo hacemos bien, si el proceso es bueno, pues el resultado será bueno. Intentando que ya digo, que sea una... Que la rehabilitación sea un proceso social y ciudadano más que un proceso técnico arquitectónico, ¿no? Buscar mucha vinculación. ¿Se sabe ya a quién se le va a dar el famoso palacete? ¿Se le va a ceder el famoso palacete de la calle Alberto Aguilera o todavía no? No, todavía no. Se hablaba de la Embajada de México, no sé, pero todos los medios apuntan a que ahora Madrid cede espacios a Ocupas, no sé. No, todavía no. Todavía no está. Pero vamos, no... Vimos a Nacho Murgui, que estuvo debatiéndolo en el pleno en el que estuviste, me imagino. No sé qué opinión te merece todas estas afirmaciones en medios de que se le cede espacios a Ocupas. Yo me imagino que hay una normativa que creo que además se iba a aprobar ahora en noviembre, ¿no? Al respecto. Claro. O sea, nosotros lo primero que vamos a hacer es hacer una normativa. Antes no la había, ¿no? Por ejemplo, el otro día me preguntaban los compañeros de ABC que lo del Patio Maravillas. Digo, bueno, pues como la Fundación ABC, ¿no? O sea, que también es un edificio municipal cedido. O la Casa Sefaraz aquí enfrente. Bueno, yo creo que lo importante no es eso. Nosotros en cuanto a edificios tenemos tres ideas. Por un lado, recortar alquileres. Necesitamos poner en funcionamiento edificios municipales para recortar los cuarenta y tantos millones en alquileres que nos gastamos cada año, que es impresentable. Por otro lado, hay edificios que pueden tener una salida económica, emprendedora y que tenemos que ponerlos en juego, ¿no? Hay locales pequeños, a pie de calle, no se quede, la MV. Bueno, hay algún tipo de patrimonio municipal que hay que poner en marcha para activar la dinámica económica. Y hay otra parte que pueden tener interés para iniciativas sociales de todo tipo. Esos también hay que ponerlos en funcionamiento. De tal manera que la idea es gastar lo menos posible en alquileres y tener los menos espacios vacíos. Y además hacerlo con una regulación. Me parece más que razonable, ¿no? Sí, probablemente sean los pasos que se deben dar. Y volviendo al asunto de los comercios, y ya vamos acabando, aquí sí que es verdad que en este distrito no ha habido tanta polémica como ha habido en el asunto del Madrid-Zarena, pero sí hubo con el famoso MoMA, no sé si recuerdas, en José Abascal, por aquel asunto del aforo, ahora se llama Opium, creo, no sé si se ha vuelto a cambiar el nombre, pero bueno, de la calle José Abascal. No sé si en tu opinión hay que ser restrictivo en este asunto de los aforos, en los locales. Bueno, hay que intentar garantizar las medidas de seguridad, ¿no? Y ahora mismo los aforos tienen más que ver con la capacidad de evacuación que con el espacio que hay dentro, ¿no? De tal manera que a veces se comprenden poco, ¿no? Es decir, por qué locales más grandes tienen menos aforo que otros más pequeños, ¿no? Y claro, tiene que ver más con la capacidad de evacuación. Yo creo que hay que ser más restrictivo con los que pueden generar problemas de verdad, ¿no? Que son a partir de cierto aforo. Hay otros donde igual estamos yéndolo demasiado, ¿no? En bares de copas pequeños, con aforos de 40, de 80 personas, que bueno. Pero bueno, el MoMA, por ejemplo, yo creo que había solicitado un plan, una modificación, un plan especial para llegar a 1.500 de aforos. No me parece razonable. No. O sea, no me parece en absoluto razonable, ¿no? Si depende de nuestra Junta no los tendrá, ¿no? ¿Qué se puede hacer por los refugiados aquí desde Centro? Hemos preguntado en otras cuentas. No sé si aquí se ha hecho llamamiento también a los ancianos, de alguna manera. Sí, hemos estado recogiendo material. También es cierto que en Centro hay una sociedad civil muy rica y que ya estaba recogiendo cosas y haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Y bueno, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es cumplir con los compromisos, ¿no? Si España ha llegado, o sea, nosotros lo que le planteamos al gobierno de Rajoy es, si España ha llegado a unos compromisos, es decir, Madrid va a cubrir lo que le toque más. Tenemos una reserva hecha presupuestaria y ahora el problema es que dejen pasar a la gente, ¿no? Sabiendo que es que además los compromisos actuales españoles son una ridiculez, ¿no? Que no afectarían en nada, ¿no? Sabemos que estamos en una situación de crisis importante pero que esto no... No estamos hablando de gran cosa, ¿no? Yo creo que la insolidaridad europea es tremenda, ¿no? Y que incluso los compromisos no cumplidos pues son bajos y que tenemos capacidad de sobra para asimilarlos, ¿no? Creo además que precisamente los ciudadanos sirios que vienen son la gente más formada, más laica, más dinámica de la sociedad siria, ¿no? Me parece que incluso podrían ser una muy buena aportación a nuestro país, pero bueno, el Estatuto de Refugia está perfectamente normativizado a nivel europeo y a nivel estatal. El Estado es el competente, ¿no? Y nosotros pues podemos reservar el dinero y hacer lo que podamos, pero dependemos mucho del gobierno central. Antes hablábamos de los Ocupas del Patio Maravillas y sí que ha habido bastante polémica con aquello. ¿Te has sentido atacado por la prensa, Jorge? Yo... Sí. Sí, pero bueno, en realidad yo creo que hemos salido beneficiados del primer asalto, ¿no? Tú esto lo ves como primer envite porque ya son más de 100 días, ¿eh? Sí, pero yo creo que es tan ridículo lo que están haciendo algunos medios y tan patético que yo creo que nos ha reforzado bastante, ¿no? Incluso seguramente algunos errores que ya hemos tenido han quedado bastante normalizados dentro del desvarío de algunos, ¿no? Que además es que yo creo que no se están haciendo ningún favor, ¿no? Es decir, cuando salen las grandes encuestas de opinión, oye, ayer salía una que el 77% de los españoles veía razonable hacer restricciones de tráfico por el tema de la contaminación, ¿no? O sea, están situándose con una minoría muy minoritaria social. Ellos verán, ¿no? O sea, yo creo que no les beneficia en absoluto, ¿no? Yo creo que nosotros, o sea, que el Partido Popular tendría más opciones de ganar las próximas elecciones haciendo una oposición más seria. Pero ellos verán, ¿eh? O sea, nosotros... ¿Crees que no están haciendo una oposición seria ahora mismo? No, hay algunos concejales que yo creo que son muy buenos y que lo hacen muy bien y que si lo hicieran... Si ellos fueran los que diseñan la línea del Partido Popular, lo estaríamos pasando peor. Pero con la oposición que nos están haciendo desde algunos medios de comunicación, yo creo que se siente identificado una parte muy minoritaria de la sociedad marileña, ¿no? Es decir, nosotros estamos en los temas, sobre todo, donde más fractura ha habido, en los temas de movilidad. O sea, nosotros estamos haciendo, vamos retrasados y estamos haciendo lo que están haciendo todas las ciudades europeas de nuestro entorno. Y lo que hemos planteado y lo que estaba ya escrito en los planes de los anteriores gobiernos municipales y lo que la mayor parte de la población del tejido comercial y de las asociaciones de vecinos quiere, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Si el ataque va por ahí, ¿no? O sea, que, bueno... ¿Consideras que os habéis equivocado en algo en esto? Sí, seguramente, seguramente nos hayamos equivocado en cosas, ¿no? Seguramente, al principio, hemos tenido igual demasiado... Hemos estado demasiado pendientes de algunos ataques de este tipo, ¿no? Que ahora, con perspectiva, dices, bueno, pues que sigan, ¿no? Al principio, te asustaba más, decías, bueno, no sé, igual... Igual es verdad que estamos haciendo mal algunos planteamientos, pero yo creo que en el día a día se va viendo que... Además, nosotros somos un gobierno que necesitamos los cuatro años. Es decir, en el día a día y en el hacer se va a notar el cambio. Es decir, la gente nos va a votar más porque va a notar la influencia de las políticas públicas del ayuntamiento en su vida. No tanto por una guerra comunicativa, que sabemos que también la tenemos muy difícil con los medios de comunicación que hay. Pero si se van viendo las realidades y en esas realidades va morando, estamos dando pasos cortos y muy apoyados socialmente, lo llevamos bien, ¿no? Yo creo que el Partido Popular debería buscar un enfoque más de... De buscar una posición más constructiva, si quieren ganar, ¿no? Pero, bueno, ellos son libres, ¿no? Hablabas de que venías de Izquierda Unida. ¿Tú te consideras casta política? Bueno, o sea, vamos, yo siempre estaré militando y siempre estaré vinculado a la política. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. Ya veremos desde dónde, ¿no? También tengo clarísimo que esto no es eterno, ¿no? Y que además es muy cansado para ser eterno. ¿Por qué no te identificas con esa palabra? No, 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 no. Y en todo caso creo que Podemos ha hecho un gran favor a la sociedad española, ¿no? Y que, digamos, los procesos de modernización del país y en este caso de la ciudad que estamos viviendo tienen mucho que ver con el 15M, tienen mucho que ver con Podemos, que en otros países son normales. Lo que pasa es que en España parece que para parecernos un poco a lo que está pasando en Europa siempre hay que hacer cosas como muy traumáticas, ¿no? Porque tenemos una derecha muy complicada. Y, sin embargo, son cosas que están haciendo en París, en Copenhague, y ahí no gobernan los bolivarianos en ningún lado, ¿no? Y no pasa nada, se debate. Hoy he estado con el agregado cultural de la Embajada de Austria y nos estaba bien a dar recomendaciones sobre cómo restringir el tráfico en el centro. Y lo que estaban haciendo en Viena y tal, y no parecía venezolano, o sea, quiero decir que, y bueno, yo creo que lo que estamos haciendo es un proceso muy normal, ¿no? Ya estás cansado, me imagino, del asunto de bolivarianos, de ETA, de los mismos argumentos, ¿no? Parece ser. Sí, pero vamos, o sea, que es que no para ningún lado. O sea, es que eso, o sea, está bien para asustar, pues, a la población igual mayor de 65 años, ¿no? Como vemos en las encuestas, que es la única que vota ya masivamente a los dos grandes partidos. Igual para eso sirve. Seguramente para eso siga siendo eficaz. Nosotros hemos perdido las elecciones entre los mayores de 65 años, pero la gente normal y la gente que más ha viajado y la gente joven y, bueno, conoce a otras ciudades de nuestro entorno, sabe por dónde van las tendencias de todo el mundo, ¿no? Y estamos haciendo medidas que se han tomado hace 10 años en la mayor parte de las capitales europeas. Bueno, es que, a veces, yo, no es que me sienta atacado, es que me siento ridículo gastando tanto tiempo con algunos, ¿no? Hablando de cosas que... Porque estás en Twitter muy activo. Sí, 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 sí. ¿No has pensado en cerrar la cuenta? Pues lo pensé, pero... La verdad es que es un instrumento muy bueno, ¿no? Yo ahora hago el seguimiento por las noches de qué zonas del distrito están más sucias por lo que me insultan en Twitter. Y yo creo que es muy útil, ¿eh? Para conocer cosas. Es verdad que es muy esclavo y a veces muy estresante. Y también creo que, bueno, pues que se ha querido... Es una red que tiene un lenguaje muy concreto para un contexto muy concreto y es muy fácilmente descontextualizable, pero que es muy interesante, ¿no? Y, bueno, yo estoy encantado. Lo que sí que es cierto, lo que decías antes de los ataques, o sea, es que estamos gastando mucho tiempo en debatir cosas que lo que tenemos, por ejemplo, sobre la circulación. Lo que tenemos que discutir es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque el qué... Hay un consenso mundial. O sea, lo están haciendo en Londres, en Estocolmo, en Oslo, en Nueva York, en París, o sea... La cuestión es, ¿qué hacemos? Tasas de entrada, área reprimida residencial, peatonalizaciones, carrer bici, ¿no? Bueno, hay que ver el cómo y hay que diseñar mejor la cosa, pero el qué es que es ridículo, ¿no? Y además tratar como, sois unos liberticidas, pues nada, pues nada, pues sigamos con eso, ¿no? Nosotros encantados. Cada vez crecemos más. Y ya acabamos con la última pregunta. ¿Manuela Carmena acabará la legislatura? ¿La ves con fuerza? Sí, más que yo. ¿Sí? Sí, sí. Manuela tiene una fuerza tremenda, ¿no? Está muy bien físicamente. Manuela, además, es de estas personas que duerme 4 o 5 horas todos los días, ¿no? Sí, sí, pero de toda la vida. Y, bueno, esas personas suelen ser muy especiales, ¿no? Y yo creo que tiene una capacidad de trabajo y además tiene una visión de la ciudad y del momento político que yo creo que es perfecta. Y cuando hablamos de la centralidad del tablero, que algunas veces lo hablamos y no sabemos muy bien lo que queremos decir, Manuela, es centralidad del tablero. Y creo que ahora mismo, seguramente en las próximas encuestas de opinión salga peor valorada, porque la derecha empieza a valorar peor, ¿no? Después de la campaña esta. Pero, vamos, yo creo que el consenso es brutal, ¿no? Y que pasará la historia como una de las grandes alcaldesas de Madrid. Por eso tú que la conoces detrás de las cámaras, ¿qué te dice cuando habla contigo? ¿Te dice Jorge? No, yo la veo un poco cansada o un poco sorprendida de lo de los medios. No del trabajo, ¿eh? O sea, eso es... ¿La ha pillado de improviso igual? ¿O no se esperaba...? No tanto los ataques que sí, sino la debilidad y las, digamos, las cosas tan banales que se atacan, ¿no? Es decir, que a veces te quitan tiempo para tratar de lo importante. Y yo creo que eso sí nos ha sorprendido a todos y yo creo que ella también, ¿no? No los ataques que, bueno, estaba claro que íbamos a ser por tierra, mar y aire, ¿no? Pero, vamos, yo la veo muy bien, ¿eh? Además, yo sinceramente, creo que va a pasar la historia de nuestra ciudad. Fenomenal, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.